¡Ay, seguridad! ¡Afloro! ¡Ay! A ver, a ver, a ver ¡Para la música, para la música! ¿Qué pasó? ¡Fa, Floro! ¡Calma, tribu! ¡Calma, pueblo! Vamos a analizar ese movimiento que hizo el joven, el de Sexy Lady. ¡Ah! A ver, tenemos la repetición. Sí, tenemos la repetición. Vamos a verlo, mira. Ahí está. Ese se ve varonil bien. Y el otro. Mira, vean ese. Ahí le salió a su otro yo. ¡Chequenlo! ¡Ay, me encanta! ¿Qué pasó? Apuntó hacia Batman. Apuntó hacia Batman. Dice Pedrito, ¿qué seguridad? Vamos a ponerlo, sí, pero vamos a ponerlo no en cámara lenta, normal. Normal se ve más varonil. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí está. Normal. ¡Ay! ¡Ay, no me la cortes! ¡Mira tú! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! No importa si el niño sale gay. Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! ¡Ok!